Vamos a aplicarnos el instrumento que vamos de paso lo vamos invitando a pasar por el sector de parrilla atención, están las empanadas bien calentitas, atención tenemos algo de milarese también ya le estamos dando el tiempito para que los chicos afinen el arpa y ya estamos ahí con toda la música en Paraguay. El amigo Moncho Aguilar tiene también una rifa, siemprecito atención, la rifa aquí junto al sonido el amigo Moncho Aguilar, siemprecito sorteamos pasadita la 23, estamos sorteando el lechón 100 pesos vale el numerito, así que los que quieran colaborar con el amigo Moncho pasen por aquí junto al sonido está vendiendo la rifa el amigo Moncho Aguilar. Los numeritos 100 pesos sorteamos el lechón está ahí para poder hacerlo a la estaca, a la parrilla, al horno como ustedes lo prefieran. Bueno ahí los chicos van afinando, ya los instrumento preparando todos mientras vamos dejando todo listo para arrancar esta hermosa fiesta, esta hermosa noche aquí en el patio Zapucay las espanadas también a pasar por el sector de parrilla atención, tenemos galletitas dulces y saladas por ahí a lo que a lo que quiere y como siempre cantina bebida bien fría ahí está Lili bienvenida Lili mirá apareció Lili claro que si vamos Lili todavía muy bien, ahí estamos estamos, ya va quedando todo listo así que atención ya vamos por la cuerda número 25 66 66 cuerdos tienen la bueno ahí de paso le voy invitando a pasar por el sector de parrilla ahí están las las empanadas así que atención el próximo domingo ya le invito también atención próximo domingo sigue la fiesta domingo 26 en el patio Zapucay vamos a recibir a locura chaqueña con todo su ritmo y no se olviden que también se viene se viene la música del litoral Daniel Valiente la potencia chabomecera Daniel Valiente y su chabomecero el próximo domingo más toda la música también del conjunto musical Orlando Azul que se viene el próximo domingo ya lo estamos invitando a todos bueno la ripa atención ahí están los chicos todos listos así que atención la ripa la ripa Monchito Aguilar aquí junto al sonido ¿todo listo chicos? bueno señoras y señores qué alegría qué gusto de recibir a estos hermanos paraguayos que se vienen para brindarle todo lo mejor de las molcas esta noche sí señor Ángelo Tazuc y su brillante esta noche en el patio Zapucay Buenas noches para todos se llaman y Móveles y las sufridas de cales con un Y cuando el desagón De la iglesia de Andor Se llegaba y se ocupó a causa del ídolo país Móveles y las sufridas de cales con un Y cuando el desagón De la iglesia de Andor Se llegaba y se ocupó a causa del ídolo país Móveles y las sufridas de cales con un De la iglesia de Andor Móveles y las sufridas de cales con un Y cuando el desagón De la iglesia de Andor Móveles y las sufridas de cales con un 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 Seguro que el monotipi le dio meses a ver Madre leíco de postre, es de agua serena Madre leíco de piensa, a lleno le oíte Se le cae el tapete a sufrir el polémico A sufrir el polémico, es de otro monotipi Madre leíco de postre, es de otro monotipi Se le cae el tapete a sufrir el polémico Se le cae el tapete a sufrir el polémico Se le cae el tapete a sufrir el polémico A sufrir el polémico, es de otro monotipi Se le cae el tapete a sufrir el polémico Música 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 Un juez en el día de abajo, un juez en el medio, cuéntame un juez de la juez, que estaré en el que hoy hay tiempo. A todos los corazones de la fe, tú ves a la belleza, yo no sé lejos, y que he gritado en mi cueva. A todos los corazones de la fe, tú ves a la belleza, yo no sé lejos, y que estaré en el que hoy hay tiempo. A todos los corazones de la fe, tú ves a la belleza, yo no sé lejos, y que estaré en el que hoy hay tiempo. A todos los corazones de la fe, tú ves a la belleza, yo no sé lejos, y que estaré en el que hoy hay tiempo. Un juez 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 en el que hoy hay tiempo. ¡Buenas noches! Un juez en el que hoy hay tiempo. 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 que son, ya sabemos que tienen una trayectoria enorme, tienen kilometraje esta gente y bueno, nos ovacionaron, el otro día me dio una mano por estar en la radio así que eso es grande para nosotros, que es la primera vez que andamos por esta zona recorriendo los pasos de los grandes maestros folcloristas paraguayos seguramente que ustedes ya saben así que vamos a tratar de hacer lo mejor posible ya dije que estoy más que emocionado y muchas gracias, gracias del corazón Blanca Rosa mi querida, ¿no escucharon todavía? ahora le vamos a hacer pero primero, le queremos cantar este tema que es muy conocido que de Don Hidoro de Peneburgo, grabó los ídolos de Piribebui titulado Shekambane Samumite, está dirigido especialmente para todas las damas que veo que las damas acá aplauden, bailan veo Roque Sáenz Peña que está fuerte la mujer, igual que Buenos Aires había sido pero son buenos con su marido porque le acompañan, bailan, eso es bueno hay que quererse, hay que bailar, como dijo Don José Senna recién hay que agarrar con fuerza este 2022 que viene ojalá que venga con salud y mucho trabajo y el año que sea mejor, bueno para todos cuando esté la arpita nomás, ya le vamos a dar este tema especialmente para todas las damas presentes Shekambane Samumite Shekambane Samumite Shekambane Samumite No se va a vivir, se que hace parte se van a buscar ver y coger a ti que mi hijita es que va a ser en la hotel a ver a muy botes a ver el cañe, cañe se pone a ir a la gente también en el cabo y todo va a contar esa fe No se va a vivir, se va a vivir, se va a vivir No se va a vivir, se va a vivir, se va a vivir Se va a vivir, se va a vivir, se va a vivir ¿Cuánto recorra pa' pasarme eso? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, por favor, pásenme eso, quiero que te recorres la feña, a la pena, a la pena, que no pasen, por favor. Muy bien, muy bien, muy bien, por favor, pásenme eso, quiero que te recorres la feña, a la pena, que no pasen, por favor, pásenme eso, quiero que te recorres la feña, a la pena, que no pasen, por favor, pásenme eso, quiero que te recorres la feña, a la pena, que no pasen, por favor, pásenme eso, quiero que te recorres la feña, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, este tema, seguramente todos se acuerden acá del dúo Barrios Yavai, recorrió también esta zona, y muy conocido este tema. Para todos los presentes, Diosa Blanca. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 tú sola, fuente mi dicha, mi impre, mi gloria, de poca dulce de mí, de llorgar, 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 de llor Tengo de tu alma esa broncha penasión, ese corazón ve que se con tu alma mejor vivir. Hasta el destino con marencia me atronjaba, y de mi bebé al azar cueva y la doña. No me remontó cuando vivía junto a mi lado, algo a mi león de hoy me botara, hoy me botara el cojo. Sobre mi cielo, luz de mi vida, deja la mano Que yo le doy una aleluyente a mi abajor Ven que te aguardo en esta choza tan desolada Se andase por la calle, sobranero pan Ate mi pecho con verme y se colocan más Se dio a la aleluya y se ven y me lleve Y se movense de mi vagabita por la distancia Y se lleven al cato me iba, al cato me iba a los copines Si tu supieras de mi nostalgia y no lo pide Aunque ya vives en el olvido de tu alegría Aunque ya vives en el olvido de tu alegría O se mora y no lo pide ¡Gracias! 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 La mayoría escucha polca, se escuchó en aquel época, seguramente en la radio. Un señor acá, el amigo recién se acercó y me dijo, yo era representante del dúo Press Peralta, que eran de no los maestros, aunque ya no están. Y bueno, nosotros lo volvemos a cantar, que es Mijambay, que vive todavía, porque ya no puede más, está grande. Temos que los dorales, los ídolos del primer día Caras Rojas anduvieron por acá, seguramente la mayoría de ustedes lo conoció. Y bueno, ahora nos toca a nosotros, tratamos de hacer lo mejor posible. Siempre digo que por ahí hacemos alguna música nueva, pero ni siquiera me van a escuchar, no van a interpretar, entonces mejor cantar lo que ya tenemos en el oído, lo que ya conocemos. Vamos a empezar a cumplir compromisos, porque si no, está peinando el dúo. Tenemos 18 de octubre, ¿hacemos 18? Un señor me pidió 18 de octubre, ¿no? Acá, vino por eso especialmente. Oye, por la página, ¿está bien? Y después si quieren le ponemos el otro, hacemos el reporteño como dicen los paisanos. Eso ya depende de ustedes nomás. El después del alta. Ahí está, ¿eh? Hacemos 18 de octubre. Y después atrás nos vamos a mandar el otro, David, porque si no se enoja el otro. Después viene el paseo de la campana también. Cuando me hace señal de radio, yo ya me bajo de acá, si no, yo manejo acá, no hay problema. Dale. Listo. El arpa tiene un problema cuando hace calor, se desafina. Así que hay que afinar continuamente. Vamos, David. 18. Mucho. ¡Gracias! 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 ¡Ahí le pasé mi número! ¡Aguero tú! ¡Aguero! ¡Aguero! Muchos aplausos señores, muchos aplausos Ya vieron las maravillas que son estos muchachos Ya vieron la dulzura Lo lindo, lo dulce La calidad que tienen para tocar su música Viene un tóctono como nos gusta a nosotros La parte de Chaco, Argentina Creo que es lo que les gusta, lo profundo Lo que por ahí, algunos dicen música de la campiña Que no sé si queda bien, pero con orgullo A nosotros nos gusta esta manera de polca Esta manera de conjunto Y bueno, yo subí para despedir a mi conjunto Mi conjunto, Ángel Otazú Ah, es cierto que no es mi conjunto Es el conjunto de Ángel Otazú Y sus brillantes dientes del ojo No, la perdónita Bueno, no quiero felicitarlo Y en nombre de los señores que lo estuvimos escuchando todos Muy privado En nombre de José, Esteban, Jorge, Rubén, Miguel, Losena Un millón de gracias por estar aquí Ángel Otazú y su brillante del Paraguay En nombre del gran empresario de Patio del Zapucay Don Miguel Rodis y su gente Muchas gracias Quiero que le den un aplauso Pero muy grande, 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 grande Graben todo Un placer para Lucena Venir a despedir Este... El año junto a ellos Y a los chicos que en instante van a llegar El grupo El Aguante El Aguante hasta que llegue Bueno Gracias Miguel Rodis Por toda esta fiesta que le dice a tu gente Conversé con él hace un rato Y su familia, su señora Están muy felices Muy contentos El público muy admirado Complacido con este conjunto Que dejó bien sentado su nombre Bien sentado su música paraguaya Con mayúsculas Y como debe ser Que se repita el aplauso En nombre de los señores Quiero decirle que están los venidos Que van a pedir Navidad Buen fin de año Un año nuevo mejor Feliz regreso a sus hogares No saben la cantidad De mensajes que llegaban en la radio El día viernes Que no se pudo leer Para darle lugar a ellos Whatsapp Llamado telefónico Se borrotó todo Pero no le daban entrada Para que ellos puedan Hacerse escuchar Que la gente es la verdad De donde se imaginan Del país Mandaban mensajes Whatsapp Y bueno Pedían temas Y entre ellos Ahora les pido yo En nombre de aquellos Que no se pudo complacer Le van a tocar solamente Al simpático del arpa Así que Con este duro De la coronista Lujo porque el arpa Y el arpa Ni que hablar El hombre triste Ya está más alegre Ahora no quiere ir Que bien Que bueno ¿Y vos cómo está? ¿Bien? De 10 Señores Un éxito del arpa Un éxito del Paraguay Aquí están Que los tazus Ollantos del Paraguay Aplausos, alegría Aplausos, alegría Pacaro Campana ¡Aplausos, alegría! 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 Gracias por ver el video. 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 Feliz Navidad, feliz año nuevo, que el año 2022, que sea para todos nosotros el mejor año. Voy a pedir un fuerte aplauso para nosotros, para todos los que estamos. ¡Aplausos! ¡Fuerte! ¡Aplausos! Hoy yo veo una mala costumbre que le pide con aplausos a la persona que ya se va en el cajón. No escucha más eso. ¡Aplausos! Hoy, hoy tiene que ser para nosotros. ¡Fuerte compañeros! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias a Don Rodi, gracias a Patio Sapucay, gracias a todo el público presente, así que... ¡Aplausos! 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 Vamos a repetir enseguida nomás. ¿Nos quieren bailar kilómetro once en estilo de los brillantes del Paraguay? ¡Sí! ¡Vamos entonces, David! ¡Un kilómetro once! ¡Por que! Oye, a corta las horas, hoy... ¡Tenemos dos horas de las machines! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aplausos! 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 PASTA 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Seguimos con la polka o paramos porque enseguida viene el aguante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Los hermanos. Este, hijo de Roque Sácez Peña. Gracias a Don Rudy. Gracias a Sonidita. Gracias a Sonido Emanuel por el buen sonido. Así pueden bailar tranquilamente ustedes y bueno gracias por el aplauso a los bailarines. Bienvenidos Sácez Peña. Bienvenidos Sácez Peña me dijo Gracias. Así que bueno esperemos volver pronto seguramente va a ser así Gracias a don Juan González A la familia González también Ellos fueron los que hicieron Todos los esfuerzos Para nuestra presencia acá Bueno, con este tema Les decimos hasta luego Porque la despedida no me gusta No tenemos que despedir Porque no estamos despedidos Seguramente nos vamos a encontrarnos de vuelta pronto Somos los brillantes del Paraguay Nos pueden buscar por Facebook Por Youtube Estamos todos por ahí Ángel Lota Azul y su conjunto de los brillantes del Paraguay Para ver polka Nosotros nos dedicamos polka y un poquito de chamán Ahí está Vamos, con este tema Les decimos hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!